He venido de un guerrero, del contobrio y luchador Que la vida no ha ganado, más que un banco con su sudor Combaciendo a la pobreza, muchas veces el cachor Decidiendo por los hijos, en el siempre se cagó, se cagó Un duelo pro a lo que reventa, poniendo una cabeza gacho Pensando siempre en nosotros, y el banco en la mesa nunca faltó Pensando siempre en nosotros No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.